Y ahora que empiezan las fiestas, las fiestas de navidad Y el Ibarito cantando a todos nos va a alegrar Con muchas menos recuerdan el más remoto ritmo Se escucha al Ibarito cantando su inspiración Felicitarles ahora queremos con tono de devoción Le decíamos feliz año la orquesta en Willy Colón Se acerca la navidad y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando aire de felicidad Se acerca la navidad y a todos nos va a alegrar Y el Ibarito cantando aire de felicidad Lola y le lola, lola y le lola Aunque usted no quiera le vengo a cantar Y a felicitar con voz de alegría Yo traigo armonía a su santo hogar Que yo traigo armonía a su santo hogar Se acerca la navidad y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando aire de felicidad Se acerca la navidad y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando aire de felicidad Un veinticinco nació Y fue en el mes de diciembre Que en un humilde pesebre La luz del mundo llegó Y con esta me despido Como esto es devoción Que pasen un feliz año Le deseo de corazón A salto de la vida A salto de la vida A salto de la vida A Santómena 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 Vida Colombia te saluda Rico y sus besos, en esta Navidad ¡Querota! Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Quiero cantar con el alma Quiero cantar con amor En esta mi noche buena Porque ha llegado el niño Dios En esta mi noche buena Porque ha llegado el niño Dios ¡Tú ves! ¡Ay, viajá! Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Quiero cantar con alegría Quiero cantar con emoción Para que reine la calma Pues ha llegado el redentor Que reine la calma Yo te lo imploro en mi canción ¡Pero que sí! ¡Cuidado que voy! ¡A te espere! Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Todos los niños de Colombia ¡Alegría! ¡Alegría! Con el alma yo te cantaré 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 Con el alma yo te cantaré Gloria a Dios a las alturas Y en la tierra Y en la tierra mucha paz Que se acabe ya la guerra Y los problemas de actualidad Que no haya violencia Y que reine siempre la paz ¡Ey! Hasta Miranda Y el Chucky Con el May Oye, este es mi recuerdo ¡Cartagena! Te saluda el Chucky Con treinta ¡Alegría! 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 Hoy día veinticuatro, ahí nació el soberano Ay Dios del cielo y tierra, el rey de los reyes, de los hombres y los santos Ay por obra sagrada, María quedó embarazada Y vos se sentía, que los senos su corazón destrozaban Pero el ángel vino y habló, y le dijo, es obra de Dios No sé, el que viene es el Redentor No sé, tu mujer no te ha sido infiel Vuelve, que ella te espera Para que juntos te hagas ser salvador Estamos de forcejo, conmigo a María Bajo los labores, que ella quedó fría Estamos de forcejo, conmigo a María Bajo los labores, que ella quedó fría Ay que yo no sé de ley, ni soy abogado Pero yo le canto caramba, que a los reyes magos Y no te me aleván, te sienta acotada Que es una rutera, caramba, que va de pasada Ya José Partez, conmigo a María Bajo los labores, que ella quedó fría Ya José Partez, conmigo a María Bajo los labores, que ella quedó fría Me hincó de rodillas, sobre este tablado Más sufrió María, y bendito por su hijo amado Y al compa y chinglana, que sabe gozar En las navidades, caramba, voy a saludar Estamos de forcejo, conmigo a María Bajo los labores, que ella quedó en día San José Partez, conmigo a María Bajo los labores, que ella quedó en día Arriba mi bomba, cuando es pequeño Y no lo sabe de ti Estamos de forcejo, conmigo a María Estamos de forcejo, conmigo a María Bajo los labores, que ella quedó en día Ramos de forcejo, conmigo a María Bajo los labores, que ella quedó en día Ramos de forcejo, conmigo a María Bajo los labores, que ella quedó en día Alegre venimos, pues queremos carranquear Para saludar a todos, en la alegre Navidad Tenga las puertas abiertas, pues queremos celebrar Alegre venimos, pues queremos carranquear Para saludar a todos, en la alegre Navidad Queremos arroz con dulce, león, pateles y ron Para celebrar los todos, y el sabroso chicharrón Alegre venimos, pues queremos parranquear Para saludar a todos, en la alegre Navidad Música Música ¡Alegre venimos! Música Pues queremos carranquear Para saludar a todos, en la alegre Navidad Música Tenga las puertas abiertas, pues queremos celebrar Música Música Alegre venimos, pues queremos parranquear Para saludar a todos, en la alegre Navidad Música Música En la Navidad, canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos En la Navidad, canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos Música Yo le pido al cielo que estas Navidades Traigan alegrías y prosperidades Música La Navidad, canto con cariño Música 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 Navidad Navidad, canto con cariño Pide al Dios del cielo Que todos pasemos feliz año nuevo Música Yo le pido al cielo que estas Navidades Traigan alegría y prosperidad Esta es mi tarjeta Esta es mi tarjeta de Navidad Esta es mi tarjeta de Navidad para todos mis amigos Música Navidades y Año Nuevo Que todos pasemos feliz año nuevo Navidades y Año Nuevo Comiendo ayatitas y bebiendo ron Navidades y Año Nuevo Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' mi Música Navidades y Año Nuevo Navidad y Año Nuevo Navidad y Año Nuevo Navidades y Año Nuevo Que todos pasemos feliz año nuevo Navidades y Año Nuevo Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' mi Música 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 Hay jibaros que al llegar De los Estados Unidos Ellos miran a sus amigos Con aire superioridad Música Todos se quieren guillar Música 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 Queda demostrado Soy un íbaro guillado Pero de íbaro es verdad Esta es Navidad Vamos a gozar Esta es Navidad Vamos a gozar Señores tan invitados A este rico rumbón Le pondré cositas buenas Ay, qué rico el vacilón Esta es Navidad Vamos a gozar Esta es Navidad Vamos a gozar Invitaré a los cantantes Para que canten a coro También invitaré a mi amigo A mi amigo Yomo Toro No juega yo Bien, amor ¡Gracias! 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 Esta Navidad Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a bailar 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 Oye sabrosito Vamos a gozar Vamos a tu pancha Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Con mi tupajito Vamos a gozar, esta Navidad, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a bailar, esta rumba va a estar, vamos a gozar, esta Navidad, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. 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 Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar. A bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. 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 Traigan alegría y prosperidad La Billa Caracas pide al Dios del cielo Que todos pasemos feliz año nuevo Y cantemos todos con el corazón Comiendo a yaquitas y tomando ron La Billa Caracas pide al Dios del cielo Que todos pasemos feliz año nuevo En la Navidad descanso con cariño Para que se alegren todos mis amigos ¡Felicidades para todos! ¡Cómo no! La Billa Caracas pide al Dios del cielo Que todos pasemos feliz año nuevo Yo le pido al cielo que estas Navidades Traigan alegría y prosperidad Esta es mi tarjeta de Navidad Para todos mis amigos Navidades y Año Nuevo Que todos pasemos feliz año nuevo Navidades y Año Nuevo Poniendo a yaquitas y bebiendo ron Navidades y Año Nuevo Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' ti Navidades y Año Nuevo Poniendo a yaquitas y 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 a yaquitas Diciembre es de alegría, colmado de dicha y fantasía Es la Navidad que llega con un año nuevo, es la dicha que nos da el Señor Diciembre espero tu llegada, pues contigo ha de llegar mi amada Y juntos pasaremos felices momentos, noche tras noche en la Navidad La Navidad de Llegaron ya, y con ella viene mi felicidad La Navidad de Llegaron ya, la guineita te voy a comprar La Navidad de Llegaron ya, y el turroncito para masticar La Navidad de Llegaron ya, la, 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 la La Navidad de Llegaron ya, oye con la sonora me voy a bailar La Navidad de Llegaron ya, chicharrón, ron ron, chicharrón La Navidad de Llegaron ya La Navidad de Llegaron ya, y con ella viene mi felicidad La Navidad de Llegaron ya, oye, mamá goza, oye La Navidad de Llegaron ya, el turroncito te voy a comprar La Navidad de Llegaron ya, o, lo, 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 la La Navidad de Llegaron ya, oye con la sonora me voy a bailar La Navidad de Llegaron ya, chicharrón, ron ron, chicharrón La Navidad de Llegaron ya Anda Panamá que esto es pa' ti Estoy de corazón cantando a la gente panameña Estoy de corazón cantando a la gente panameña Yo no me puedo olvidar De la cordial acogida Que tanto vale en mi vida La tengo que recordar Y por eso, por eso voy a cantar Con mi salsa borinqueña Que de esta manera enseña El gran agradecimiento Que en el corazón yo siento Por la tierra panameña Estoy de corazón cantando a la gente panameña Estoy de corazón cantando a la gente panameña La gracia de sus mujeres Y un hermano en cada hombre Aquello si tiene nombre Grado como los placeres Pero óyeme, oye Del que bien te quiere Y con orgullo se empeña Desde una isla pequeña Como lo es mi Puerto Rico Decir como felicito a la gente panameña Estoy de corazón cantando a la gente panameña Estoy de corazón cantando a la gente panameña A los de Chorrillo y San Miguelito Va esta salsa borinqueña Estoy de corazón cantando a la gente panameña Y esto es para la chiquita de Betania Digo yo que tienen cara risueña Estoy de corazón cantando a la gente panameña Marañón, la cinco de mayo Carnaval, salsa panameña Estoy de corazón cantando a la gente panameña En recordar a Colón Siempre mi mente se empeña Estoy de corazón cantando a la gente panameña ¡Ale María Panameña! ¡Ale María Panameña! ¡Tú sí que tienes salsa y sabor! Voy de corazón cantando a la gente panameña La leyenda de Ana Yancy, de ella que mucho me enseña, esa impia. Soy de corazón cantando, para la gente panameña. Juan Carré, te suelta el gallo, para la gente panameña. Oye, ahora hay cobre en Chiriquí, para la gente panameña. Pa' los rubios y los chalincos, para la gente panameña. Para Panamá, para Panamá, que buena que está. Pa' la gente panameña. Chondito contó a su salsa. Pa' la gente panameña. Soy de corazón cantando, para la gente panameña. Oye esto, tío Lilo. De parte de Cheo, Panamá, Feliz Navidad. ¡Felicidad! Esa truña es peligrosa, afuera por la calle. Alegres venimos, queremos barratear, para saludar a todos. En la alegre Navidad, tendrán las puertas abiertas. Pues queremos celebrar, con villancitos y aguinaldos. ¡Felicidad! 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 Las contillitas del año pasado, que las guardamos en la bolsa de papel, debajo de la cama. Mamá, ponme el arbolito, porque llegó Navidad, si supieras que bonito, que bonito en la sala quedará. Mamá, ponme el arbolito, tradición de Navidad, el día de Nochebuena, que bonito se verá. Mamá, ponme el arbolito, tradición de Navidad, ven, tóme las bombillitas, en la ventana mi mamá. Mamá, ponme el arbolito, tradición de Navidad, ponme el arbolito, sea grande o sea chiquito. Mamá, ponme el arbolito, tradición de Navidad, ponle muchos agornitos, un pesebre en camellitos. Mamá, ponme el arbolito, tradición de Navidad, ven, tóme las bombillas, ven, tóme las bombillas, ven, tóme las bombillas, ven, tóme las bombillas. En Navidad fue invitado, a la casa de David, para un tremendo festín, que dijo habría preparado. Allí llegó, ay, nos mataba, los huaracheros de oriente, música. Oye, machucha, dame esa gente, te cambio de retenecer un ataza y todo el mundo pa' su casa, no hay cama pa' tanta gente. Y el gran combo que llegaba La salsa quería empezar Y esto la voz a llegar Tarde encontró que la selecta Ya se encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente Y en una esquina, Tito Fuente Empezaba a pestañear Y volvió seria a gritar ¡Azúcar! ¡Va acá mamá tanta gente! ¡Afuera! ¡A la calle! ¡Afuera! ¡A la calle! ¡Afuera! ¡A la calle! ¡Afuera! ¡A la calle! ¡Tiene los pavajos que son un pelito arriba! ¡Se llenan las manos de rechón! ¡Después se limpia con la cortina y por eso! ¡Tiene los pavajos que son un pelito arriba! ¡A allá! ¡A allá se meten al baño! ¡Y te lo dejan como oficina! ¡Tiene los pavajos que son un pelito arriba! ¡A la calle! ¡Aquí beben y se enferman! ¡Después te dicen! ¡Señora tienes pavajos que son un pelito arriba! ¡Tiene los pavajos que son un pelito arriba! ¡Tiene todos los pavajos que son un pelito arriba! ¡Tiene los pavajos que son un pelito arriba! ¡Seguro que se han puesto a buenos! ¡Tiene los pavajos que en Navidad hay año nuevo! ¡Vamos allá! ¡Vamos aquí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Solo Puerto Rico! A comer pasteles, a comer dentro, a arroz tocando, ella me ve rompe, venga bolsilla, venga rico Y que se llame todo, olvidemos todo, oye, ya gozarlo todo Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más Pero no se apuren que la Navidad, a la vuelta les un está Pero no se apuren que la Navidad, a la vuelta les un está ¡Vamos aquí! ¡Vamos allá! ¡Solo Puerto Rico! A comer pasteles, a comer dentro, a arroz tocando, ella me ve rompe, venga bolsilla, venga de todo Y que se llame todo, mami, olvidemos todo, mami, ya gozarlo todo Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico Sigamos con el arbolito, sigamos con el arbolito, sigamos con el arbolito A comer pasteles, a comer pasteles, a comer lecho, a comer lecho A comer pasteles, a comer lecho, a comer lecho A comer el arbolito, pues queremos celebrar ¡Afuera! ¡Mentito! ¡Para calle! ¡Afuera! ¡Para calle! ¡Afuera! ¡Para calle! ¡Vamos partir! Porque no nos vamos a callar Y que se echa a verlo ¡Para calle! Olvidemos todo Porque ya gozarlo todo Bendito, dame gozar lo último, la cosa está bendito ¡Felicidades! Bendito, dame gozar lo último, la cosa está bendito Donde quiera tú estés, y con quien sea Hoy el 30 de diciembre yo deseo Que mañana, fin de año, tú lo pases Felizmente, no sé tú lo que más quiero Aunque ya no ganarás, solo que piense Hoy un 30 de diciembre estás ausente Si supieras, vida mía, lo que diera Hoy contigo despedir, mi año viejo Ya mañana, cuando estrés el vestido Y lo buscas ante todos tus amigos ¿Cuánto en día sentirán otras mujeres? Por ser tú, la más linda de la fiesta Sin embargo, ya estaré con mis amigos Celebrando el año nuevo en otro pueblo Y rindando por tu amor y por tu ausencia Lograrás ser la más linda de mi fiesta Ya mañana, cuando estrés el vestido Y lo buscas ante todos tus amigos Y lo buscas ante todos tus amigos Y lo buscas ante todos tus amigos Por tu infiria sentirán otras mujeres Por ser tú, la más linda de la fiesta Sin embargo, ya estaré con mis amigos Celebrando el año nuevo en otro pueblo Y rindando por tu amor y por tu ausencia Lograrás ser la más linda de mi fiesta Tú serás, tú serás, tú serás Tú serás, tú serás la más linda de la fiesta Tú serás, tú serás, tú serás La más linda de la fiesta Tú serás, tú serás, tú serás La más linda de la fiesta Tú serás, tú serás, tú serás La más linda de la fiesta La más linda de la fiesta La más linda La más linda De la fiesta De la fiesta La más linda La más linda La más linda De la fiesta De la fiesta La más linda La más linda La más linda El primero de enero Te voy a extrañar La más linda La más linda La más linda El primero de ayer no te voy a extrañar Pero el día de ayer no te voy a olvidar El primero de ayer no te voy a extrañar Pero el día de ayer no te voy a olvidar El primero de ayer no te voy a dejar El primero de ayer no te voy a dejar El primero de ayer no te voy a dejar Atención señores a lo que voy a cantar Lo que está pasando a diario desde Caquia Hasta bueno, hasta el final La mujer del viejo Antonio es bonita y muy coqueta Cuando el viejo se le duerme se va pa' la discoteca De mi prima Carmelita estoy haciendo memoria De mi prima Carmelita estoy haciendo memoria De mi prima Carmelita estoy haciendo memoria Se la echa de Santita, mas también tiene su historia Y ya se va pa' la iglesia a darse golpe de pecho Ella se va pa' la iglesia a darse golpe de pecho Pero al salir de la misa hay un fulano en acecho Un marido que lloraba mientras su mujer sufría Y el panadero en la esquina le miraba y se reía Margarita acariciaba a su esposo el zapatero Margarita acariciaba a su esposo el zapatero Pero este le engañaba con su vecino el frutero ¡Andera! ¡Ja, ja, ja! Hay una que se la dan de castas y santurronas Hay una que se la dan de castas y santurronas Pero siempre se le ve paseando en la casa nueva ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Andera! ¡Ja, ja, ja, ja! El licor le tiene miedo y la mujer con pantalón El licor le tiene miedo y la mujer con pantalón Porque dicen que es entero El licor le tiene miedo y la mujer con pantalón El licor le tiene miedo y la mujer con pantalón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A felicitar a todo el mundo ¡Dice! Agarra el cuatro y el ruido, que ya es tiempo de fiestar Aquí está tu amigo Héctor, que te va a felicitar Agarra el cuatro y el ruido, que ya es tiempo de fiestar Aquí está tu amigo Héctor, que te va a felicitar Y con la parranda fanía, nos vamos a saludar Este amor es feliz año, de dicha y prosperidad Agarra el cuatro y el ruido, que ya es tiempo de fiestar Aquí está tu amigo Héctor, que te va a felicitar Agarra el cuatro y el ruido, que ya es tiempo de fiestar Aquí está tu amigo Héctor, que te va a felicitar Mi nombre es Héctor Lambo, y canto de corazón Y sigo hasta la octavita, gozando este vacilón Agarra el cuatro y el ruido, que ya es tiempo de fiestar Aquí está tu amigo Héctor, que ya es tiempo de fiestar Agarra el cuatro y el ruido, que ya es tiempo de fiestar Aquí está tu amigo Héctor, que ya es tiempo de fiestar Saludos a mis amigos Héctor, que ya es tiempo de fiestar Aquí está tu amigo Héctor, que ya es tiempo de fiestar Aquí está tu amigo Héctor, que te va a felicitar Tiempo se hace a comerío, nos vamos pa' río chiquito Agárrame la maleta, que me voy pa' Puerto Rico Cántale Héctor Lambo, cántalo la parrala y no se detenga Que ya es Navidad, y empezó la fiesta Pues cómo no voy a cantar, tú sabes que esto es lo mío Afica y vamos a gozar, afica de amigo mío Cántale Héctor Lambo, cántalo la parrala y no se detenga Que ya es Navidad, y empezó la fiesta La paña está de parranda, y homo le toca el cuatro Con todo cariño, ven, esta es la banda, aquí vamos Cántale Héctor Lambo, cántale la parrala y no se detenga Que ya es Navidad, y empezó la fiesta En estos tiempos alegres, vamos a comer pasteles A todos yo los invito a que el lecho no se me quede Ahora sí que vamos a votar Que no se quede nadie sentado Limpá, limpá, ya hubo vida Cántale Héctor Lambo, cántalo la parrala y no se detenga Que ya es Navidad, y empezó la fiesta Cántale Héctor Lambo, cántale la parrala y no se detenga Que ya es Navidad, y empezó la fiesta Cántale Héctor Lambo, cántale la parrala y no se detenga Que ya es Navidad, y empezó la fiesta Oye mi hermano, llegó Navidad Navidad Viva con tranquilidad Viva con tranquilidad Viva para arriba Viva para arriba Llevo Navidad Vamos a gozar Vamos a divertirnos Para los colombianos Venezolanos y mexicanos Les llega este saludo Que va a depararte de un borincano Tu hermano Borincano, que pura cepa Suena Llevo Navidad Vamos a gozar Vamos a divertirnos Con tranquilidad Mis hermanos boricuas Los de la tierra del encanto Les brindo mi canción A ustedes que quiero tanto 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 Para los panameños Para los panameños Corazón Corazón El melón El melón Bomba de las navidades Para que gocen bomba Para que gocen bomba de las navidades ¡Ay, nada más! Caballero Mi bomba es buena Es navideña ¡Puertorriqueña! ¡Puertorriqueña! ¡Ay, nada más! Bomba de las navideña Bomba de las navidades Para que gocen bomba de las navidades ¡Ay, nada más! Bomba de las navidades Para que gocen bomba de las navidades ¡Ay, nada más! Como se baila en Puerto Rico Como se baila en Puerto Rico Esta bomba es pa' gozarla Es la bomba navideña La bomba puertorriqueña Yo las traigo pa' que gocen O no se dejen sorprender Báilela y la pinta el pie Como la bomba se baila Bomba de las navidades Para que gocen bomba de las navidades ¡Ay, nada más! Bomba de las navidades Para que gocen bomba de las navidades ¡Ay, nada más! ¡Un gabo maníbiri! ¡Tú ves el cuero africano! ¡Tocando con salsíbiri! Bomba de las navidades ¡Ay, nada más! ¡Dios mío! Si yo pudiera Bomba de las navidades Cantarle a un americano Bomba de las navidades Y decirle como hermano Bomba de las navidades Que el sabor que me ha escuchado Es la bomba navideña Mi bomba puertorriqueña Bomba ¡Ay, nada más! ¡Dios mío! Si ellos tuvieran Bomba ¡Ay, nada más! El poder de comprender Bomba ¡Ay, nada más! La cultura de mi tierra Bomba ¡Ay, nada más! Y el dolor que significa Vivir lejos de mi patria Bomba ¡Ay, nada más! Y el dolor que significa Bomba ¡Ay, nada más! Bomba de las navidades ¡Gracias! 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 Con cantos de Villancicos Porque llegó Navidad Con cantos de Villancicos Porque llegó Navidad ¡Qué felicidad! ¡Vamos a cantar! ¡En la noche buena llegó la Navidad! ¡En la noche buena llegó la Navidad! Todos los niños contentos Con gritos y algarabía Mestejan con alegría La fecha del nacimiento Por eso en este momento Todos vamos a brindar Con regalos y oraciones La Pascua de Navidad Con regalos y oraciones La Pascua de Navidad ¡Qué felicidad! Vamos a cantar La noche buena Que volarán Todos los pueblos del mundo Vamos, vamos a cantar Agarrado de las manos Y unidos como el magos Lleno de felicidad Porque llegó Navidad La Navidad es alegría Vamos, vamos a cantar Todos llenos de emoción Se alegra mi corazón En este bonito día Porque llegó Navidad 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 La vida, la vida, la lengua Estamos en Navidad, se escucha el tamborilero Campanitas, campanitas, se escucha un coro en el cielo Las latillas, los puñuelos, los vamos a preparar Porque se acerca la fiesta, la fiesta de Navidad Porque ya llegó la fiesta, la fiesta de Navidad Que este año no haya tristeza, le pido al medio del cielo Que no nos falten su ayuda, ni a los pobres su consuelo Para que todos se alejaren, cuando llegue Navidad Levántale el alma y los corazones, que nadie esté triste, vamos a brindar Levántale el alma y los corazones, porque llegó Navidad De año nuevo y Navidad, les deseamos felicidad De año nuevo, Navidades, yo les traigo mil felicidades Como yo no soy un hombre de plata Contro mi agua ardiente y bebo a la lata De año nuevo y los corazones, que nadie esté triste, vamos a brindar De año nuevo y Navidad, les deseamos felicidad De año nuevo, Navidades, yo les traigo mil felicidades No busco problemas, no busco problemas, porque allá en mi casa, mi gente me espera De año nuevo y Navidad, les deseamos felicidad De año nuevo, Navidad, les deseamos felicidad De año nuevo, Navidades, yo les traigo mil felicidades De año nuevo, Navidad, les deseamos felicidad Que se va a, en mi mamidad, que se va A, año nuevo, Navidad, yo les deseo 좋은 colors A, año viejo que te vas, me ganas muchos recuerdos Como nunca volverás, ven, lleno de sentimientos Año viejo que se va, año nuevo, Navidad, yo les deseo felicidad Que se va, año nuevo, Navidad, yo le deseo felicidad Que se va, año nuevo, Navidad, kilogram, Steve Las London, Herodes, yo les deseo facilitate Gozemos la Navidad, quien sabe el año que tiene cuantos falta no estará Año viejo, que se va, año nuevo, regalía Saquen la botella, monten el zangonchón Que este año la Navidad, toda, toda me la gozo Y vuelve otra vez, a la Cali, su onda magnífica Sale, viva ya Siempre que voy al campo encuentro a mi negra cansada Te canto pilar arroz y lavando en la quebrada Ya no sufras más morena porque tus penas se acaban Y con la noche buena que el cielo a ti te regala La luna y las estrellas pasarán por tu cabaña Y con las luces bellas más la nieve que te baña Los árboles te darán en vez de frutas guirnaldas Con ellas adornarás el arbolito que guardas Negra del campo, negra del alma Escucha el canto de las campanas que llaman Ellas te anuncian que ha llegado la hora De un año que se va y un prospero que se asoma Oye, y de paso por Chipichape Que el tren a Buenaventura Con bastante salsa Y sale ¡Viva, Cochero! ¡La, la, 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 la! ¡Viva! Siempre que voy al campo encuentro a mi negra cansada De tanto pilar arroz y la bando en la quebrada Ya no sufras más morena porque tus penas se acaban Y con la noche buena que el cielo a ti te regala La luna y las estrellas pasarán por tu cabaña Y con las luces bellas más la nieve que te baña Los árboles te darán en vez de frutas guirnaldas Con ellas adonarás el arbolito que guardas Negra del campo, negra del alma Escucha el canto de las campanas que llaman Olé, olá, olé, olá de las campanas que llaman Olé, olá, olé, olá de las campanas que llaman Olé, olá de las campanas que llaman Ly, olá, olá de las campanas que llaman K appellarás el cual le hacía Si se quema el monte, déjalo quemar Que ya estamos en trago y no falta nada Si se quema el monte, déjalo quemar Que ya estamos en trago y no falta nada Si se quema el monte, déjalo quemar Siempre mi cosecha está para guardar Soy un jibarito, vivo en el bate Que no se me queme la banca ni el fuego Si se quema el monte, déjalo quemar Que ya estamos en trago y no falta nada Si se quema el monte, déjalo quemar Que ya estamos en trago y no falta nada Si se quema el monte, déjalo quemar Que la noche empieza, voy a parrandear Con los parranderos que hay en el solar Tú verás, tú verás que fiesta, vamos a formar Si se quema el monte, déjalo quemar Que ya estamos en trago y no falta nada Si se quema el monte, déjalo quemar Que ya estamos en trago y no falta nada Con los parranderos que se quema 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 Con el pandero que se te va, sale loco de contento para la ciudad Con el pandero que se te va, el pandero va pa' allá Con el pandero que se te va, el 5 alante, 4 a Torá Con el pandero que se te va, con la pantera está en la mano, viene por allá Con el pandero que se te va, el alpazo, ¿cómo vas? Con el pandero que se te va Con el pandero que se te va, el pandero va pa' allá Mamá, ponme el arbolito, porque llegó Navidad Si supieras qué bonito, qué bonito en la sala quedará Si no se puede, no te apures mamá Que en la ventana podemos poner Las bombillitas del año pasado, que las guardamos en la bolsa de papel Debajo en la cama, mamá, ponme el arbolito, porque llegó Navidad Si supieras qué bonito, qué bonito en la sala quedará En la bolsita tenemos pastores Tres camellitos, la mula y el buey Y aunque le faltan, la virgen y el niño, es con cariño Y yo no quiero hacer, lo que tú me enseñaste Si no se puede, no te apures mamá, ponme el arbolito, porque llegó Navidad Si supieras qué bonito, qué bonito en la sala quedará Música Ponme el arbolito, tradición de Navidad El día de la noche buena, qué bonito se verá Ponme el arbolito, tradición de Navidad Ven, ponme las bombillitas en la ventana, mi mamá Ponme el arbolito, tradición de Navidad Mami, ponme el arbolito, sea grande o sea chiquito Ponme el arbolito, tradición de Navidad Ponle muchos agornitos, un pesebre camellito Ponme el arbolito, tradición de Navidad El arbolito yo lo quiero compartir con todos mis amiguitos Ponme el arbolito, tradición de Navidad Arbolito, arbolito, tradición Ponme el arbolito, tradición de Navidad Ponme el arbolito, tradición más rápida Número un arbolito, tradición más rápida Nadal, tradición más rápida Al vamos a broker, tradición más rápida Trabajo el arbolito, tradición más rápida ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Con los dedos. Si no sabes quién soy, piensa en tus amigos, yo soy uno de ellos y hasta aquí he venido. No da qué, la puerta si no está, dormidos que suya, barrancate hasta aquí he venido. No da qué, la puerta si no está, dormidos que suya, barrancate hasta aquí he venido. No da qué, la puerta si no está, dormidos que suya, barrancate hasta aquí he venido. No da qué, la puerta si no está, dormidos que suya, barrancate hasta aquí he venido. No da qué, la puerta si no está, dormidos que suya, barrancate hasta aquí he venido. No da qué, la puerta si no está, dormidos que suya, barrancate hasta aquí he venido. No da qué, la puerta si no está, dormidos que suya, barrancate hasta aquí he venido. No da qué, la puerta si no está, dormidos que suya, barrancate hasta aquí he venido. No da qué, la puerta si no está, dormidos que suya, barrancate hasta aquí he venido. No da qué, la puerta si no está, dormidos que suya, barrancate hasta aquí he venido. No da qué, la puerta si no está, dormidos que suya, barrancate hasta aquí he venido. No da qué, la puerta si no está, dormidos que suya, barrancate hasta aquí he venido. No da qué, la puerta si no está, dormidos que suyo, barrancate está, aquí he venido. No da qué, la puerta si no está, dormidos que suya, barrancate hasta aquí he venido. En las noches de una eterna Navidad, faltan cinco para las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Faltan cinco para las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Faltan cinco para las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa ahora, para besar y abrazar a mi mamá Faltan cinco para las doce, el año va a terminar Faltan cinco para las doce, el año va a terminar Si te sientes solo y triste, no tienes donde llegar Ven que te invito a mi casa ahora, para que pases contenta esta noche de Navidad Ven, ven, cinco para las doce, el año va a terminar Ven, ven, cinco para las doce, el año va a terminar Honra a tu padre y tu madre, en la Biblia escrito está Ruegala a Dios que la pasen contenta y feliz en este año que ya se va Ven, ven, cinco para las doce, el año va a terminar Ven, ven, cinco para las doce, el año va a terminar Y si no la tienes viva, tu madre que tanto quisiste Ven a la tumba, visitarla, llevan un llamo de flores que con ella tú debes estar Ven, ven, cinco para las doce, el año va a terminar Ven, ven, cinco para las doce, el año va a terminar Ven, ven, cinco para las doce, el año va a terminar Ven, ven, cinco para las doce, el año va a terminar Quiero mandar un saludo a las madres en especial Placina, Ramón, Anita, abuelita y saber que sean felices en esta noche de Navidad Ven, ven, cinco para las doce, el año va a terminar Ven, ven, cinco para las doce, el año va a terminar Aunque yo me encuentre lejos, yo te quiero madre mía Ven, ven, cinco para las doce, el año va a terminar Ven, ven, cinco para las doce, el año va a terminar Quiero pasarla contento junto con la gente mía Quiero cantarle a mi pueblo y brindar con alegría Ven, ven, cinco para las doce, el año va a terminar Ven, ven, cinco para las doce, el año va a terminar Felicidades ¡Gracias! Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna navidad Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Me perdonan que me vaya de la fiesta Año nuevo, vida nueva, más alegría de los días final Año nuevo, vida nueva, con salud único con la eternidad Entre pintos y mangracas, el frío y su tal sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pintos y mangracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar ¡Vamos! 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 Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Mira, me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita Que se reviva, que se reviva Amanecer y veo en el cielo Una luz allá en lo alto Y me doy cuenta que hoy estamos a primero Que acaba de empezar un nuevo año Buena suerte, no me quejo Y haber cumplido ya cuarenta y tantos Y aunque no me siento nada viejo Se me notan las arrugas de los años Me dejo llevar por mi voluntad Que me ayuda siempre y me lleva a todas partes Para qué sufrir, para qué llorar Si me queda un mundo todavía Por delante Amanece Día primero Y mi mujer me prepara el baño Esta noche Esta noche no me va a vencer el sueño Porque me voy a festejar el nuevo año ¡Ustedes no! Año nuevo Chévere Nuevo año La vida no se detiene El sol sigue a tu rango Santa Bárbara bendita Gracias por el nuevo año La vida es una ruleta Déjame seguir jugando Año nuevo Nuevo año La vida no se detiene El sol sigue a tu rango Año nuevo La vida no se detiene Óyeme Pedrito Vamos a bailar Con Alicia la flaca Que tiene buen bebé La vamos a mover Porque es puro esqueleto, la quiero estremecer, la quiero estremecer, la quiero estremecer Mueve la cintura, Alicia la flaca, con gran sabrosora Cómo se destaca, cómo se destaca, cómo se destaca Alicia la flaca, tin tin gran, sonaron las campanas De San Nicolás, llegó el amanecer, con el chiquita, con el chiquita Llegó el amanecer, sonaron las campanas de San Nicolás Sonaron las campanas de San Nicolás, llegó el amanecer, con el chiquita, llegó el amanecer, sonaron las campanas de San Nicolás De San Nicolás